¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Vívele Futbol. Y bueno, vamos a darle start. Cuando empiezas este videojuego te dejan... Miren, ese soy yo, Don Farol. Cuando empiezas este juego te dejan elegir como a tu... ¿Cómo se diría? Director técnico. Luego puedes elegir una liga. Yo, por ejemplo, elegí la liga donde está el Milan y elegí al equipo del Milan y ahí juega Don Farol. Entonces, lo chido de esto es que tenemos dos modalidades de juego. Una que es como fútbol profesional y otra que es fútbol callejero. Y de hecho, hay cosas más interesantes de este videojuego. Ahorita lo van a guachar. La neta, qué curioso que tocara Milan contra Milan. Vamos a ver qué tal... Oh, está como... Está como la guiadilla ahí la cosa, no sé por qué. Vamos a ver qué tal está este partidito que nos vamos a echar. Me esquipearé esa... Yo creo que me voy a esquipear esto porque se ve el aguiadón. Vamos a esquipearlo, yo creo. Ahí estamos, ahí estamos. Oh, sí tiene soporte para Justin. ¡Justin! ¡Justin! ¡Pásala! ¡Sí! ¡Uh! Ahí estamos, ahí estamos. A ver, vamos a... Pásala. No hay comentaristas. Muy bien. No nos sirven de nada los comentaristas de todas mangueras. ¡Uh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo será? ¿Cómo será aquí el botoncito de los...? ¡Oh! No, 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 no. ¿Cómo serán los botoncitos aquí? Oh, con ese me barro. Bueno, ya vi que con ese me puedo barrer. Con ese creo que pongo presión. Oye, oye, con ese pongo presión. Vamos a barrernos. Bueno, ahorita me barro, ahorita me barro porque si me barro aquí va a valer que eso. ¿Con cuál cambiaré de jugador? Ahí está, ahí está. Necesito, necesito... ¡Oh! ¡Eso va a ser roja! Sí, ya sabía. Eh, no sé muy bien los controles con el Justin porque lo estuve jugando con... ¡Oh! ¿Qué puedes? ¿Qué puedes, jefe? Puro balón, carnal. Pura pelota. ¡Qué llorones! ¡Chale, carnal! ¡Pichamonchesco! Mira, ahí me aparecen los botones. ¡Oh! ¡Oh! Ya casi me echaba autogol. Ahí me... ¡Oh, la fregada! Ya valió caca. Ahí está, ahí está, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Eh, baboso! Espérate, ponle, 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 ponle presión, ponle presión. Ahora sí. ¡Oh, oh, oh! Ahí, ahí, pásala, pásala. Pase, pase ese, pase ese. No se puede filtrar. Y como que sí se podía filtrar, pero no me salió la filtrada. ¡Atácalo, atácalo, burro, atácalo! ¡Atácalo, burro, atácalo, 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 atácalo! ¡Dale una barrida! ¡No! ¡Pícale la cola! ¡Jálale las pelotas! ¡Agárralo! ¡Agárralo! De buenas que el portero, squad, me aparece ahí con down, squad. ¿Será que puedo jugar con amigos? Bueno, ahí, fuera, 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 tírale. Despejale, despejale, perro, despejale, perro. Hacía lo Yoloswag, la neta, la despejé a lo Yoloswag. Ahí vamos a pasársela a este compa. Con este me voy a ir, era. Con este me... ¡Ah! ¡Valió caca! Dije, con ese me voy a ir, me fui nalgas. Ahorita van a ver. Eh, con este, con este, con este. Eh, 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 pues que sea penalti ni modo. La vida es un riesgo, carnal. Eh, va muy lento el tiempo aquí, ¿qué pues? A ver, vamos a short pass, vamos a short pass. Vamos a pasarla ahí tranqui, aquí la pasamos. Pass, pum. Pass para allá, pum. Ah, eh, 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 se la rebotó en la espalda. Pressure, pressure. Pícale a pressure, switch. Switch, pressure, barrida. La vida es un riesgo, carnal, la vida es un riesgo. Pressure, pressure, la vida es un riesgo, la vida es un riesgo. Bárrelo, bárrelo. Marranéalo, marranéalo. Marraniza, marraniza. Pase largo, pase largo para ese pana. Pase largo para ese pana. Con este nos vamos a ir. Otro pase para allá, otro pase para allá. Erria. Ahorita nomás que lleguemos, tiramos. Sprint. Hay un botón para sprintear, pero no sé aún cuál es el botón para sprintear. Es este. Con ese sprinteamos. Oh, sí, sí, voy en pura riatiza, pero... ¿Aquí cuál será? Con ese es el pase. Con ese es el pase. Oh, con ese es pase, pero alto. A ver, presiona, 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 presiona. Bárrelo, bárrelo, bárrelo. De modo, la vida es un riesgo, carnal. La vida es un riesgo. Bárrelo. Sal, portero, sal. Oh, hielo o adición. Una, una tarjeta amarilla al parecer no van a sacar. Sácame esta, perro. Presure, presure, ponle presure. Bárrelo, bárrelo. La vida es un riesgo, carnal. ¡Nembre, no aguantan barra estos! ¡Ey! Si me contaron... Ah, no, no, no. ¡Oh, me lo van a expulsar! Este es bien... Es que jefe es bien marrano ese. Espérate, espérate. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Oh! ¡Oh! Me han estado dando una fría, la neta. Ahí estamos. Con cuál podré correr, con cuál podré correr. Lo que quiero es correr y no puedo. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Ese, 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 ese barro, ese barro, ese barro, ese barro. Aquí, 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 aquí. No sé con cuál correr, la neta. No sé con cuál correr. ¡No! ¿Qué haces? Burra, babosa. ¿Con cuál podré correr? Con este. Con este. Con uno de estos. ¿Con cuál se correrá? ¡Ah, chinitas! Quiero saber con cuál correr en el Justin. ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Esta es mía, esta es mía, esta es mía! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡No! ¡Baboso! Ahí esa era mi oportunidad de echar un golazo. ¡Róbasela, róbasela, róbasela! ¡Pícale la cola, ya te dije! ¡Chinguate! Ya se acabó el tiempo. Y nunca supe con cuál correr. Ese es todo mi problema. Si yo hubiera sabido con cuál correr. ¡Nah, hombre! Los hago de agua. Me la están partiendo, amigos. Me voy a tener que rifar. A ver. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Vamos a ponerle presión al compadre. Vamos a ponerle presión al compadre. ¡Tú, tú, 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 tú. Lo voy a barrer. Ni modo, lo voy a barrer. ¡Bárrelo! ¡Erria! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Con cuál se podrá correr recio? ¿Con alguno de estos? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? Yo lo que necesito es correr recio, si no, no voy a poder hacer nada. ¿Con este se correrá recio? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con cuál se corre recio, hombre? Creo que no puedo correr recio, la neta. A ver. ¡Para allá! ¡Córrele, mijo! ¡Córrele! ¡Es que así no vas a lograr nada en esta vida! ¡Switch! ¡No! Lo voy a jugar con el táctil. Lo voy a jugar con el táctil. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, compadre! ¡Córrele! ¡Ah, me la robaron! ¡Chinita! ¡Te voy a barrer, hijo de Tupín, Floyd! ¡Hombre, lo voy a barrer a ese compa! ¡Nambre, ya me echó un gol el vato! ¡Nambre, nada se pasó! ¡Nambre, ni la festejes tanto, burro! ¡Te pasaste de lanza, la neta! ¡Ya, hombre, no se la festejen tanto! Están viendo que el nene es llorón y lo pellizcan. ¡Ah, dale continuar, baboso! ¡Cóndown! ¡Vamos, vamos! ¡Pase! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Pase para allá, pase para allá! ¡Ahora sí, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Pérate, espérate! ¡Acá tienes uno, acá tienes uno, acá tienes uno! ¡Pásasela ese, pásasela ese! ¡Ese va a tirar, ese va a chutar, ese va a chutar, ese va a chutar, ese va a chutar, ese va a chutar! ¡Chiu! ¡Qué golazo! Así era, es que me hacía falta correr, me hacía falta poder correr, pero con el Justin, la neta, no sé con cuál botón se corre. Ya le puché a todos los botones y no supe cómo correr, así que... Ahora sí van a ver cómo le hago, miren. Voy a robar bola, voy a robar bola, bien fácil. Voy a robar bola, ándele, burro. Roba bola, roba bola, roba bola. Switch, switch, switch. Roba bola, roba bola. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. R, R, pase, pase, pase. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele Miguel, córrele Miguel, para acá, para acá! ¡No! ¡Acá lo tenías, baboso! Bueno, amigos, voy a abandonar este partido. ¿No lo podría abandonar? ¡Oh, no lo puedo abandonar! Yo quería abandonar el partido para meterme al otro modo que les digo y mostrarles todo lo demás que tiene. Pues su pinfloy casi me echan gol estos burros. Vamos a pasar aquí, short pass. Aquí, short pass. Otro pase para acá. Otro pase para... ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Otro pase! ¡No, no le adelantes tanto, burro! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí estamos! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Cámbiase la cruzada! ¡Cámbiase la cruzada! ¡Gol! ¡Siu! ¡Siu! ¡Ahí está, éralo! ¡Ahí está! Cristiano Ronaldo, ese es Cristiano Ronaldo. Oigan, ¿y a Don Farol lo expulsaron o qué? Don Farol es mi jugador estrella y creo que ya no lo traigo. Neta, nomás me faltaba poder correr para poderlo dejar atrás. ¡Presure, presure, presure! ¡Bárrelo, bárrelo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No seas llorón! ¿Cuál obvious foul? Dice que es obvious foul, hijo de su pinfloy. ¡Eh! ¡Presure, presure, presure, presure! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, lo tienes, lo tienes, lo tienes! ¡Sprint, sprint, sprint! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Ahí! ¡R, R, R! ¡Cayó en las manos correctas! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Y eso es fuera de lugar! ¡Sí! ¡Eso es fuera de lugar! ¡Valió caca, mijo! ¡Eh! ¡No! ¡Ya quiero que se acabe el partido! ¡Cochino partido de fútbol! ¡Dura un montonal! ¡No manches! ¡Vamos a conectar aquí un pase! ¡Luego! ¡Uf! 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 ¡No valió que eso! ¡Sprint, sprint! ¡Oh! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Ya estaba harto de este partido, neta! ¡Bien aburrido, bien lento! ¡Ah! ¡Tenía un botón de automático! ¡Qué pirata! ¡Qué pirata que tienes un botón de automático! ¡Highlights! ¡No, hombre! Ya no quiero saber nada de este partido. Lo que quiero ir es al menú para que watchen. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Don Farol! ¡Íralo! ¡Don Farol es un crack! ¡Click player! ¡To see all players! A ver, vamos a clicar en player. ¡Select player! ¡Training! ¡A ver! ¡Oh! ¿Aquí le subo de nivel o qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí se le sube de nivel al camarada! ¡Go! ¡A face! ¡Recibe all! ¡Es que todavía estaba como en el tutorial, amigos! ¡Cuando había entrado a este... A este modo de juego! Todavía estaba... Digo... Cuando entré al juego todavía estaba como el tutorial activo. Por eso... Por eso todavía me están diciendo cosas que hacer, pero... Pero no, mira, yo ya quiero... Cierra esto... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! Mira, acá te puedes ir al modo street. Acá puedes ir al modo historia. ¡Oh! ¡Está perro, eh! Y aquí te puedes mover en tu club. Friendly. Ahí para jugar con camaradas. ¡Ay! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal les pareció esto? Mira, vamos a ver qué hay acá arriba. A ver si hay una tienda de ropa o algo así. ¡Ajas! ¿Qué hubo, mija? ¿A qué hora sales? ¿Vos? ¿Is there anything I can...? ¡Oh! ¿Hay algo que puedo hacer por ti? It's a will... Help me. Navegate. It's a will raining later. A ver. Vamos a darle... Vamos a darle un regalito a la morrita. Le podemos regalar al Coming Soon. ¡Oh! Yo me la quería ligar a mi morra. ¿Esos son mis autos? A ver, no puedo manejar. O que de casualidad no podré manejar. Y no, no puedo manejar. Pero ahí me puedo ligar a mi secretaria. ¡Qué chido! ¡Qué chido, la neta! A ver, vamos a subir acá las escaleritas. A ver qué hay acá arriba. ¡Oh! A mi oficina perrona. Híralo el campito de fútbol y toda la cosa. Y por acá... ¡Oh, jale! ¿Qué hay acá, mira? ¡Oh! Un modelo 3D del estadio. Perrón. Villar. ¡Oh! ¿Puedo echar el villar aquí? No me digas que puedo echar el villar porque no te la creo. Ah, pues no, no. No se puede. Pensé que sí. Ahí hay un futbolito o algo así. Aquí para que te eches unos ranks. Acá bien perrón. ¡Oh! Hasta perro, eh. Aquí el... A ver, ¿será que puedo...? ¡Ah! Ya sé. Porque puedes invitar a compas, me imagino. Y has de poder jugar con compas. Ahí el futbolito y todos esos minigames. Yo digo que sí van a estar disponibles. Pero no estoy seguro si pronto o qué. Lo que me enfada es que no puedo correr rápido. A ver, aquí en MindMenu no tendré... Contactos, Chats, Database, Conferencia, Navigate. Navigate, a ver. ¡Oh! Mira, aquí están todas las áreas del... Todas las áreas del lugar. O sea, aquí puedo Navigate. Mira. ¡Oh! Espérate. ¡Settings! Social. ¡Settings! Aquí hay settings. ¡Oh! La calidad gráfica. Button Sise. Display Setup. Far View. Close View. Very Far View. Match Camera. System Languaje. No hay español. No hay español. ¡Hike! Eh, ya ahí deja eso. ¡Hike! Calidad gráfica. ¡Hike! 60 frames. Voice Setup. Y ya, pues ahí es donde yo elegí el equipo. Pues no hay mucho por aquí, eh. Pero, por acá en el Navigation. Acá yo quiero ir a... Aquí, a ver. ¿Aquí qué hay? Sandbox se llama ahí. ¿Por qué? No sé por qué ahí se llama Sandbox. Vamos entonces al área de abajo. ¿Cómo me podré...? Ah, aquí está. Mira. ¡Oh! Level 4. Oficina. ¡Oh! Mira, 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 mira. Level 1. Play Area. Level 2. Recreación área. Gym and Clinic. A ver, vamos aquí. ¡Ojo, orojo! Mira. Acá tienes un gym y toda la cosa. Perrona. Mira, ahí para que un Masahich. Aquí para que... Masahich con finalich feliz y toda la cosa. No, 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 no. 10 de 10. ¿Qué más hay por acá? Gym. A ver, vamos al gym. ¡Oh! Aquí hay un entrenador. ¿Qué pasa, perro? Training. A ver. Start training. Insuficient Dumballs. ¡Oh! Valió que eso. Insuficient Dumballs. Tengo. A ver, vamos a seleccionar coach. Vamos a seleccionar coaches. Ahí ya seleccioné Obama. Insuficient Dumballs. ¡Oh! No tengo Dumballs, pero puedo entrenar. ¡Qué perrón! Bueno, ¿saben qué? Vámonos al área de... Al área de la oficina. Acá a ver si tengo una secretaria. ¡Oh! ¡Jole! Eh... ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo has estado, mamacita? ¿Cómo has estado, Olivia, mi amor? Luego te traigo un regalo, mija. Es que dice que coming soon, pero... Luego te traigo un regalo, mi amor, eh. No te... Nomás no te pongas triste, chiquita. Vamos acá... A la... A la... A la... A la área de juego. Y vamos. Miren, acá estaba el modo historia que les dije. Modo ranked, squad. Pero por acá tenemos street mode. Miren, vamos a entrar a street mode para que guachen cucaracho. Street mode. Miren, vamos a echar un partidito en street mode. Y... Para que vean qué tranza por Carranza. Match mode. Ahí vamos a match mode. Ahí puedes jugar con tus compas. Yo, pues, obviamente voy a jugar solo. Y hay que esperar a que me matche. Dice que ahí 3 segundos, 4 segundos. Bueno, hay que esperar. Ahorita... Ahorita, eh... Regreso. Vamos a cortar en lo que nos matchea. ¡Hola! Fregado ya nos matchó. Don Farol con Tenik y no sé quién. Nomás que aquí nada más controlas a un solo jugador. ¿Qué es esto? Your turn. Don Farol. ¿Qué pasa? Waiting for your... Te mates. Ah, mis compas están eligiendo. Ah, ok. Estaban eligiendo a su jugador. Yo ya elegí. Don Farol eligió ya jugador. Ah, les decía que... Aquí solamente puedes controlar a tu monito. O sea, el que tú elegiste y ya. Y los demás se controlan solos. Digo, no solos, pues son otros jugadores del mundo real, ¿no? Que también están jugando. ¡Ah, soy el más calaqueado! Don Farol tiene nivel bien calaqueadísimo. A ver, yo abro, yo abro. Ahí está, mira. Mira, yo por ejemplo, yo nomás controlo a Don Farol. Ah, mira, este hacker está haciendo trucos y toda la cosa... No, ya la surré. Ya dice que nos echen gol. ¡Ah! Van a estar bien enfadados mis compas porque la surré en duro. Perdón, perdón, amigos. Perdón, soy un baboso. Soy un inepto. Ya no me la compartan. Ya no me la combinen. Otra vez la misma jugadita, burro. No aprendes la lección, burro. Ahí está, se la combiné chido, se la combiné chido. ¡Tírale! ¡Oh, no! ¡Córrele, córrele, córrele, perro! ¡Córrele! ¡Acá estoy, acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Ah, ya se la combinó al compa, ya se la combinó al compa! ¡R, R, devuelve, devuelve! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Sí! ¡Qué golazo de Leo Duarte! No sé quién es Leo Duarte, la neta, porque yo ni veo el fútbol, pero... Pues golazo, bien por el pana Leo Duarte. Vamos a ver acá. Vamos a jugar ahora con el Touche. ¡Oh, ya no puedo jugar con el Touche! Ya no puedo jugar con el Touche. Es que aquí tienes truquitos como en FIFA Street. Nah, hombre, ya valió caca. ¿Qué golazo nos van a echar? ¡Oh, la fallaron! ¡Eh, quítasela, quítasela! ¡Ah, épale, taconcito! ¡No! ¡Autogol! ¡Autogol! ¡Autogol, carnal! ¿Qué pasó ahí? Mira, otra vez echa el truquito. ¡Yo chuto, yo chuto, yo chuto! ¡Sí! ¡Leo Duarte! Lleva dos, se lleva dos a casa, Leo Duarte. ¡Dos, dos! ¡Estamos! ¡Dos, dos! ¡El equipo rojo! ¡Los reatudos se la están rifando! Ahí también le puedes poner a tu director técnico, le puedes poner nombre y número de playera y todo, yo le puse el rifludo, le puse, creo, algo así. ¿Equipo los rifludos? ¡Oh! ¡Oh, ira, ira! Me voy a meter hasta la portería, me voy a meter. ¡Hasta la portería! ¡Sí! ¡Hasta la portería me metí! Ni siquiera tuve que tirar, ni nada. Lo que yo quiero saber es cómo hago los truquitos aquí con el Justin. No sé la neta cómo hacer los truquitos. Mira, ellos hacen los truquitos, les salen bien chidos. Pero a mí la neta no me salen los truquitos. Mira, ira, ira. ¡Oh, el taconcito, perro, hacker! ¡Míralo, perro, hacker! Yo ando detrás de todos. ¡Vámonos! Mira, ahí se lo bloqueo. Ahí se lo taponé, chido. ¡Combínala, combínala! ¡Acá estoy arriba, acá estoy arriba! ¡Estoy solo, estoy solo, estoy solo! ¡Estoy solo, estoy solo, estoy solo! ¡Sí, me meto con todo y balón a la portería! ¡Me meto con todo y balón a la portería! ¡No, la perdí! ¡Qué baboso! La perdí. Me quería meter... Me quise pasar acá de vivillo y no me salió el truquillo. ¡Ándale, menso! Ah, no, ahí necesitaba el otro, compa. No sabía ni que me podía barrer. ¡Y ya nos van a echar gol, edad! ¡Qué golazo nos echó el compa! Y yo ahí ya llevaría el otro gol, pero... La verdad me pasé de caca. Bueno, ni modo, la vida es un riesgo, carnal. Échale. Pásala, combínala, combínala. Aquí estoy. ¿Qué haces, burro? ¡Chútale, chútale, chútale! ¡Eh, árbitro! ¡Esa falta, árbitro! Bárrelo. Penalty, que sea penalty. ¡Tírale, baboso! ¡Tírale! ¡Chútala! ¡Ay, la falló! El menso la falló, la falló, la falló. Ponle presión, ponle presión, ponle presión, ponle presión. ¡Eh, baboso, no tanta presión! Ponle presión, ponle presión, ponle presión, ponle presión. Ahí está, ahí está, ahí está. Ponle presión, ponle presión. ¡Ay, esa es mía, esa es mía! ¡Chútala, chútala con estilo! ¡Qué golazo! ¡Sí, golazo de Leo Duarte! No sé con cuál se sacarán los truquitos aquí. Con el táctil tienes que deslizar y puedes sacar los truquitos. Pero acá, la neta, no sé con qué botón se sacarán los truquitos, la verdad. No sé si a lo mejor con el stick, con el otro stick, se puedan sacar los truquitos. A ver. Ya lo voy a intentar. ¡Ay, a la bestia! Bueno, amigos, ¿saben qué? Yo por aquí voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, den un like. Si no, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, chucala. ¡Bye! ¡Bye!